Bloche de oro. Ladra. ¡Ladra! No, que ladre. ¡No, que ladre! ¡Que te pongas a ladrar! ¡Que te pongas a ladrar! ¡Mira, me cago en tu puta madre! ¡No, no, no, muchacho, muchacho! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vale, espérate, voy a hacer la llamada de nuevo. Voy para allí ya, ¿vale, muchacho? Estoy de camino. ¡No! ¡Perfecto, aquí estamos! ¿Habéis hecho ya las maletas? Sí, ya está todo en el coche y todo. Está todo empaquetado para iros, ¿verdad? Sí, claro. ¡De puta madre! Oye, ¿tú sabes liar? ¿El qué? ¿Porro? Sí, voy sobrado. ¿Liar porro? Eso, porque yo te he traído hierba para que tú te la líes. Me sirve, me sirve. De puta madre, hijo. Venga, voy para allí. ¡Hasta ahora! Venga, hasta luego. ¡Joder! La idea de negocio es que voy a echar a unos okupas de una casa a cambio de dinero, alcohol y porros y me voy a quedar yo con la casa, muchacho. Ahora, patío, ¿o tú quieres alquilar después la casa a la gente? ¿Es para yo alquilarse a la gente y ganar dinero? Hombre, eso está muy bien. Eso está muy bien pensado, abuelo. Claro, claro que sí, hijo. Claro que sí. Bien, necesito que me secundes. Vale, sin problema. Te voy a dejar en la guantera. ¿Puedo confiar en ti, chelé, hijo? Hombre, faltaría más, abuelo, yo. Te dejo en la guantera el dinero, el alcohol y los porros. Te quedas en la puerta esperando. Por si estos me quieren robar, pues que no tengan nada lo que robar, ¿sabes? Vale. Dame la llave del coche también, por si tengo que... Eso es. Y si yo te llamo, tú entras y le das las cosas a los muchachos, ¿vale? Perfecto. Muy bien, hijo, va, al lío. Me voy a poner aquí una bandolera, tú sabes la cara, no vaya a ser que... Esa gente busca en represaria, abuelo. ¡Hostias! ¿Qué ha pasado? Madre mía, la gente aquí está loca, ¿eh? Dios santo de mi vida, ¿estás bien, muchacho? Estoy bien, estoy bien, abuelo. Vale, vale, vale. Vale, pues te dejo las llaves y aparco aquí en la puerta, ¿vale? A ver, solo. Ahora vengo. Te aviso. ¿Cómo estamos, gordo? No, hombre, que estoy bien alimentado. Tengo ya lo tuyo. A ver, ¿cómo vamos a hacer esto, muchacho? Pues vente por aquí. Voy. Fíjeme. A mi ritmo, eso sí, ¿eh? A tu ritmo, a tu ritmo, tú tranquilo. ¿Los demás se han marchado ya? Eh, no, mi hermano y el Ken están ahí en el comedor. Vale, vale. Bueno, igual corro un poquito, ¿eh? A mi ritmo, pero... Es que eres un lento de mierda, gordito. Yo antes estaba a fitness. Seguro, seguro. A madre mía, chacho. Hay que borrachera más mala. ¿A dónde estamos yendo? Al despacho, a firmar los papeles. Al despacho, a firmar los papeles. Claro, hombre, si la quieres alquilar... Vale, vale. Paso. Oye, 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 oye. No sabía yo que teníamos esto también por aquí. ¿Cómo estamos, Kimboslice? ¿Cómo estamos, cómo estamos? Vamos a ver, chiquillos, bajad eso. Bajad eso, hablemos. No, no, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Resulta... Qué bueno. Acabo de estar pensando un poco... Me senté ahí en el despachito del Mike y se me pasó un poco la... Es que iba muy drogado en ese momento, ¿sabes? Estuve pensando... Porque ahora no vas drogado, ahora estás bien, ¿verdad, hijo? Sí, ahora... Vale, vale. ¿Qué te iba a decir yo? ¿Qué? Trajiste lo nuestro. ¡Obvio que sí! A ver, gitano, levísalo. No, 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 ¿tú te crees que yo soy tan tonto de llevarlo encima, hombre? Sabiendo que sois unos yonkis, que estáis todo el día fumando y tal, que se os puede ir la cabeza y me podéis llegar a robar incluso. No lo llevo encima, hombre, estamos tontos, ¿o qué? ¿Y dónde lo tiene? Voy a colgar el teléfono, que me estaban llamando, lo siento. ¿Dónde lo tiene? Pues en otro sitio, a la espera de la confirmación y de la firma de papeles. Entonces no tendrás ningún problema, que te caché, ¿no? No, 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 adelante, adelante. Como mucho vas a encontrar una pistola. O igual le corto el dedo al... Nada, solo tiene la pipa. Vamos a ver, muchachos, tranquilos. Vosotros necesitáis dinero, me habéis dicho, ¿verdad? Yo os he tendido la mano, os he ofrecido un negocio de puta madre, hombre. Mira, vamos a arreglar esto por las buenas. ¿Qué tal si nos fumamos entre todos un porro y lo pensamos con calma? Escucha, nosotros estamos aquí muertos de la tristeza y el hambre hace no sé cuánto tiempo. Ahora de repente te aparece tú, que literalmente parece un vagabundo que literalmente salió de la cárcel hace tres minutos y nos ofrece hacernos millonarios otra vez, pero vamos a tener que dejar la casa esta que es lo que tenemos. No sé, ¿por qué te tengo que creer a ti? No sé, ¿quién te piensa que somos nosotros? Pero, muchachos... Muchachos, es... Nosotros estamos muy bien entrenados. Sí, sí, se ve, se ve. Si mira cómo está este muchacho de entrenado, no tengo dudas de ello. Sí, mentalmente se dice. A lo que yo quería llegar, si pensáis bien en el negocio que os he ofrecido, tiene todo el sentido del mundo, muchachos. Yo uso la casa para alquilar a los demás y os doy un porcentaje de lo que se vaya sacando con cada alquiler que se vaya realizando. Yo me gano un 10%, el resto va para vosotros. Vale, escúchame. Sí. Quiero que todo el primer día de toda la semana te haga una cuenta de Binance y me transfiera el dinero por Dogecoin. Tiene que comprar Dogecoin y me lo tiene que... No, no, no. Dogecoin no, lo siento. Yo con el Dogecoin no me gusta trabajar. Pues Shiba Inu. ¿Y entras si lo hacemos con Pambi Coins? No, Shiba Inu. Shiba Inu. Que se hace fiar también. Vamos a hacerlo con Pambi Coins, que están en auge, hombre. Lo importante, la droga. ¿Dónde está la droga? La droga, lo dicho, que no la tengo encima. Entonces, ¿cuál va a ser el trato al que vamos a llegar si es que vamos a llegar a luz? El trato es el que ya dijimos, pero tú no estás faltando el respeto. Viene aquí y no trae nada. Claro, porque yo ya me intuía que esto podría llegar a pasar, hijos. Que no es la primera vez que trato con gente de vuestra calaña. Sí, pero tú no vas a ser más listo que nosotros, ¿sabes? No, no, no. Si tú eres mucho más inteligente que yo, muchacho, seguro que sí. Pues mira, ahora ven por aquí. Ahora vas a tener que hacer el ritual de iniciación. Ven por aquí. Ahora si quieres hacer negocio... No, no, sí. Si ahora quieres hacer negocio nosotros, pues ven por aquí. Ahora vas a ver, ven por aquí. Muchachos, vamos a hacer las cosas bien. Vamos a pensar con la cabeza, hombre. ¡Eh! ¡Ah, ya! Bonita bodega que tenéis aquí montada, hombre. Hombre, esto está más vacío ya. Yo empecé a chupar estos barriles, ya le empecé a agujer y le empecé a meter la lengua y no queda ni un trago. ¿Y a qué venimos aquí si entonces está todo esto vacío? No, ven, ven, ven. Tranquilo, tranquilo. ¡Ah, anda! ¡Anda! No, sí, tú tranquilo, tú tranquilo, tú ven. Ay, 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 cada vez que pasa un minuto me encuentro más sorpresas. Con la bolada esta. Tranquilo, tranquilo. Emilio, mi nombre es Emilio. No, pero si me quitó tu nombre antes, ¿no? ¡Claro, Emilio! No, Emilio no era. No, no es Emilio. No empieza a mentir, ¿eh? No es Emilio. Mirad el contacto, muchachos, que os lo pasé antes. No te llamas Emilio, que no me habéis guardado. ¿Cómo me habéis guardado? Ahora se me olvidó. Emilio Gutiérrez, os dije, hijos. No, no, si es mi viejito tú no. La verdad. Mira, me la pela, ven aquí. Mira para allá. Vete por ahí. Lo veas de hombre. Hostia, sí, ¿quién es? Sí. Este, este es nuestro caselo. Este es el que tiene chaves en las casas y que limpia la casa, todo. Ah, el casero vuestro. Sí, pues ponte de rodillas. No, hombre, no. O ponte de rodillas. Sí, joder, muchachos. Que tengo. Joder. No, a mí, escúchame. Shh. A mí ya le hago lo que me enseñó bien, Mike. ¿Quiere la chave en la casa? O ponte de rodillas, perra. Oye, porque ya no... Es que me duele mucho la espalda, muchachos. Escúchame. ¿Te quiere poner de rodillas o te corta un dedo como mi? Sí, 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 tranquilo, tranquilo. Vale, pues ponte de rodillas. Ay, Dios santo de mi vida. Agacha bien, agacha bien. Ay. Ay. Muy bien. Muy bien. Vale. Yo ahora vas a decir la siguiente frase. Vas a decir, señor todopoderoso, por favor, entrégame las llaves de esta casa. Sí, señor todopoderoso, por favor, entrégame las llaves de esta casa. Vale. Y como si en el final... Oh, señor, señor. Exacto. Oh, señor, señor. Oh, señor Igor. ¿Cómo? Oh, señor Igor. ¿Ese quién es? El de las llaves. Ah, oh, señor Igor. Perfecto. Y el bloche de oro. Ladra. Ladra. No, que ladres. No, que ladres. Que te pongas a ladrar. Que te pongas a ladrar. Mira, me cago en tu puta madre. No, 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 muchachos, muchachos. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Como si fuese un pelo. Pero que tengo que ladrar yo, dice. Sí, como si fuese un pelito. No, hombre, no, no me hagáis esto, hijo. A mí mi jefe mal me enseñó eso. Ponte a la de la mismo. O no hay trato aquí. Dame un wow, vamos. Mira, pegamos un tiro para arriba. Llámenos rápidamente. Wow, 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 wow. Eso. Ya está bien. Ahora tienes que decir oh, muchas gracias. No, ya está, ya está. Sí, sí, ya está. Joder. Pues listo. Chao podemos hacer negocio. Ay, pero estáis locos de la puta cabeza vosotros tres, hijos. Estáis idos completamente. Sois unos tíos muy inteligentes, obviamente. Pero no le de las llaves antes de que nos den dinero. Que nos tenemos que ir. Ya de confianza, ya de confianza, no te preocupes. Vale. Entonces, ¿cómo cerramos el trato? ¿En qué quedamos, hijos? 15.000, 15,000, 100.000 dividido en 15 por semana en Binance. ¿Y después de esos 100.000 ya no os tengo que pagar nada más? Si queremos venir aquí a hacer una visita podemos tener derecho, ¿eh? Que yo tengo mi habitación ahí arriba. Sí, igual. Vamos a hacer un trato temporal como si fuese un Airbnb. Pero si no habían papeles, hombre. Por eso, como si fuese un Airbnb. Hacemos contrarios temporal de dos meses por la hora. Luego volvemos a renegociar. Venga, pues dos meses. 15.000 a cada mes. Sí. Tiene varias cláusulas. La primera, no puede tocar ningún mueble ni nada. La segunda, si quitas los cuadros, te mato. ¿Vale? A ver, eso de que me matas es un poco relativo, muchachos. No hay que acudir a la violencia. Todo es hablar y entenderse hablando. Si quitas los cuadros, te matamos. Sí, sí. Yo no voy a quitar nada. Se va a quedar todo tal como está. Listo. Si le falta el respeto a nuestro caselo, también es el hombre el contrato que tenemos. Vale. Y en un principio creo que no había ninguna cláusula más. Entonces, ¿este es como un jardinero aquí o cómo va la cosa? Sí, ese jardinero. Cuida la casa completo. Ah, bueno, y mira, si quiere puedo hacer algo que a mí Mike nunca me dejó hacer porque él es un puto cagón de mierda. Pero ahí enfrente hay una casa que está muy linda como la nuestra. Yo que tú, una vez que te has fianzado aquí, la verdad que me metería en esa casa y me fijaría si alguien vive ahí y si no se la quita. Exacto. Vale, vale, vale. Ese es mi sueño flutado que nunca me he dejado nacer. Sí, y otra cosa que yo haría, aquí detrás de esta casetilla, una tele y unos sofases. Una tele y unos sofases. Sí, y también una figurita, y también una neverita de esa de Coca-Cola. Me voy a poner a su la pavosa, por favor. Vale, vale, pues voy a llamar al muchacho para que os dé lo vuestro, ¿de acuerdo? Sí, sí. Que tengo yo a un muchacho que se encarga de guardarme las cosas. No, no hacemos ritual. No, 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 ritual no, ritual no. Ni que ladre. No sé yo, eh. A ver, si queréis que ladre, a mí me gustaría verlo ladrar, la verdad. Vale, escucha, bájate ya mismo del coche. Bájate ya, vamos. Pero quítate más, hombre. Ponte aquí mismo delante de nuestro caselo. Sí, ponte ahí. A ver, abuelo, dile tú que lo haga. No, 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 esto es cosa vuestra, muchachos. Yo no me quiero meter. Si te sabe el índole de infracción, háble a tu casa, tienes que hacerlo tú. Ponte rodillas. Joder. Lo siento, chele, muchachos. Esto no es cosa mía, ¿de acuerdo? No pasa nada, eh, o no pasa nada. Ladra, hijo, ladra. Con toda tu fuerza, ladra. Lo puedes hacer mejor seguro. Vamos. Vas fuerte, vas. Pero tú que tienes un caniche, ¿o qué? Es lo primero que encontré nada más llegar a la ciudad, hijos, ¿qué quieres que te diga? Madre mía, va en decadencia esto. Vale, ya te sabe cómo es aquí los procesos a seguir. Pues, entreganos la cosa, bigote, por favor. Que no queremos ir a tomar por culo, o sea. Sí, que nos queremos ir a Japón ya. Yo mucho tiempo sin drogarme. Vamos, que tenemos los billetes de avión. ¿Habéis hecho las maletas y os habéis llevado todo, muchachos? Sí, 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 todo hecho. Muy bien, así me gusta. Dale el avión en una hora, vámonos. ¡Listo! Bueno, póngale la correa al caniche por si a la mosca no se le vaya a escapar, ¿eh? Sí, sí, tranquilo, que el caniche está bien amarrado, ¿eh? ¡Eh, o no, chéle, hijo! Y nada más que hablar, muchachos, está siendo un placer hacer negocios con vosotros, ¿vale? Puelito, nos vemos en puto Disney. Cuídate, hombre. Bueno, nos vemos en puto Disney. ¡Hasta luego, muchachos! ¡Hasta luego! ¡Hey, dígame, patrón! Yo pues, abuelo, que tengo una pérdida suycha, háblalo. Eh, ¿qué hubo, pues, putica? ¿Cómo? ¿Qué hubo, pues, putica? ¿Qué es eso de putica? ¿Me estás llamando putica a mí? No, no, es que he conocido a un amigo que me ha saludado de esta forma y, pues, no sé, se me pareció gracioso decírtelo, patrón. Pues, no, 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 quíteslo de la boca, eso. Vale, vale. ¿Cómo es, señor? Sí, que me gustaría hablar contigo, patrón. Eh... ¿Listo, y qué quiere hablar? Pues, negocios, hijo, negocios. Listo, le parece que cuando me viene la lluvia esta que no para de reventarme, pues, la caja, se pasa usted por el último. Listo, liso, liso, liso. Te llamo después de la tormenta y te comento, ¿vale? Venga, cuidado. Venga, muchacho, gracias. Listo, lo digo. Listo, lo ves. Listo. Venga. Lo ves. Listo, la caja. Listo, la caja. Listo, y lo ves. Gracias.